Para esta próxima vuelta que se avecina será en octubre, ¿verdad? Ya está casi asegurado. Ahora, la pregunta de ley es, ¿cómo se podría instigar ya tentativamente las manos en 10 etapas? Es correcto. Esa es una de las orgullos que sentimos, ¿verdad? Cuando llegamos el año pasado, fue complicado, ¿verdad? Encontramos mucho desorden, un desastre, que siempre he dicho no me gusta estar hablando del pasado, pero como que se olvida a veces y ya empezamos a decir queremos más, 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 ¿verdad? Pero sí hemos encontrado un problema terrible en la federación, gracias al buen trabajo de la gente, al buen trabajo de las asociaciones, hemos venido levantando poco a poco. Se recuerdan, íbamos al 9 y esta tocaba 8 etapas. Y la idea, yo creo que al final de cuentas era como ir eliminando la vuelta, no entiendo cuál era la función de la federación en ese caso, pero sí, se tuvo que hacer un lobbying, se tuvo que ir a lugares a pedir, a suplicar, casi al presidente de la UCI, a Pascal Sims, que nos ayudó mucho. Y en este caso, Pepe Peláez, presidente de la COPACI, nos apoyó. Y sí, finalmente podemos decir que tenemos 10 etapas con posibilidades de estar bien con la UCI, de que la UCI venga y que mire que la vuelta vale la pena. Yo creo que ustedes han visto que Guatemala es el máximo evento deportivo del año. Y ya desde ya se oye ese palpitar de que la gente le gusta, entiende que es su vuelta a Guatemala. Hemos hecho diferentes proyectos últimamente. Por ejemplo, le cuento, estamos en Filu, ahora, con proyectos donde hay niños, estamos involucrando a los niños que dibujen la vuelta, que empiecen a querer a su vuelta a Guatemala y se está dando bonita la respuesta. Se estamos tratando de hacer un tema de la vuelta. Ustedes vieron la iniciativa que hicimos con el logo de la vuelta, donde participamos todos los guatemaltecos, que queríamos participar. Y esas son las ideas. La vuelta va, la vuelta viene con nuevas etapas, bonitas etapas. Estamos soñando que vienen más equipos. Y la idea es lo que dijo Carlos, soñar con que salgan 100, por ejemplo, este año, que salgan 100. Esa es una de las metas que tratamos de tratar de lograr hacer, que salgan 100 ciclistas de la mayor cantidad de guatemaltecos que podamos, y ayudarlos, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Una pregunta, para redondear la pregunta que hice anteriormente. Tentativamente, ¿cómo se van a distribuir las etapas? ¿Qué lugares va a tocar? Ok. Tentativamente, puedo decirlo, queremos hacer lo posible para que esta primera semana de agosto podamos hacer una conferencia y dar por fin las etapas. Porque yo creo que ya también nosotros tenemos que empezar a desarrollarnos, como son los grandes eventos, que tienen que ser seis meses antes que tienen que estar los tratados y cumplir. Nosotros siempre vamos contra la pared, jugamos contra el récord del tiempo, pero creo que sí ya. Vamos primero para Oriente. Eso es casi seguro, ya un 90%. De ahí terminamos, hacemos casi la misma ruta que hicimos el año pasado, el circuito que fue muy bonito, el de San Marcos, donde estaríamos. Porque lamentablemente no podemos hacer ni retaluleo hacia Saltenango, la etapa reina, ni tampoco podemos bajar a Palestina para llegar a San Marcos. También hay carreteras muy malas para Izabal, por ejemplo, que tratábamos de ir. Quisimos soñar con Iraco, van. Pensaba en Iraco, pero tampoco nos daba entre el arrastre de las malas carreteras. Entonces, se está pensando Oriente, se está pensando igual desde el lado para Tezaltenango, para San Marcos, y el sueño es tratar de terminar Vuelta a Guatemala aquí en periférico, con salida allá hasta el periférico, o estamos luchando, por eso es que le digo que no le puedo dar el resultado total de cómo va la Vuelta, porque tenemos una solicitud en la municipalidad para hacer la reforma a Américas y tratar de terminar en el Estadio Mateo Flópez. Bueno, pues, sí que es lamentable que las carreteras no estén bien, y entonces eso imposibilita que tengamos una verdadera vuelta, una vuelta que recorra los principales departamentos, como se había acostumbrado anteriormente, del país. Pero ya vendrán tiempos mejores, yo creo que las carreteras van a mejorar no sé cuándo, pero... Sí, entonces, Estudar, digamos que la federación se compromete a entregar un trazado final, digamos, ¿cuándo? Como una fecha limpia. Sí, estamos pensando que tiene que ser la primera semana de agosto. A mí me encantaría hacer lo justo, ¿verdad? Hacer una conferencia donde debemos a conocer los equipos, debemos a conocer quiénes vienen, cuál es el proyecto que hemos hecho, cuál es el logo, cuál es el niño que está ganando con su logo, el nuevo, vamos a hacer también la idea de hacer un nuevo mailot con las marcas que ya tenemos, patrocinadores, que hay ya cinco casos comerciales que están apoyando la vuelta, y los alcaldes, que esta es otra dinámica nueva de la federación, que estamos llegando donde nos quieren, estamos llegando donde nos piden, y estamos viendo que los alcaldes van a apoyarnos, van a ayudarnos al tema de hacer un recibimiento bonito a la caravana, porque cuando yo hablo de la vuelta no hablo de los ciclistas, sino que hablo de la caravana, que nos hacemos responsables de todo, ¿verdad? De ustedes, de los medios, de la prensa, de todo, ¿verdad? Creo que la caravana es grande, estamos calculando esta vez como 260, más o menos, participantes. ¿Y qué países están en plática? En tentativas está Costa Rica, está Colombia, está un italiano, está el equipo de la selección de Suiza, está un equipo holandés, está el equipo Movistar profesional de Ecuador. ¿Esos son? ¿Origo? ¿Origo? México está, todavía estamos en Colombia en equipo, todavía no sabemos, estamos todavía viendo. Lo que sí le digo es que nos gustaría traer equipos donde estén ahorita casi al nivel de nosotros, no podemos, tenemos que ser realistas que hay equipos colombianos que son élites número uno, número dos, ¿verdad? Y nosotros todavía, o sea, digamos, la otra vez vino el EPM, que vino a arrasar, por ejemplo, entonces se intentaría traer un equipo de menor... Pues yo no le daría menor, sino que yo le daría como que un poquito ponernos al mismo nivel, porque EPM son professional tour, o sea, corren en Europa, tienen presupuestos altísimos, contra gente, por ejemplo, Llantera Salvarao, Salamá, que están regresando, estamos apoyando a la gente de Zacatepeque, son diferencias abismales, ¿verdad? O sea, son presupuestos de 40 mil dólares al mes, contra aquí nosotros ofrecer un almuerzo para ver si vienen, ¿verdad? O sea, no tenemos, tenemos que ver primero nuestras realidades, tampoco le digo que estamos haciendo las cosas a favor o no, sino que estamos viendo las velocidades promedios, Carlos, usted que sabe de técnicas de velocidad, y que sabe técnicas de estadística, está venido subiendo la velocidad promedio de las competencias, el campeonato nacional nos dejó parados bien, ver al campeón nacional Walter y a Manuel, ya el promedio de las velocidades es interesante, la gente que se quedó y todo por estadísticas y por medio del tema de la logística, cómo fue la carrera, hemos venido analizando velocidades promedios y estamos viendo, no estamos tan a otro barrio. Bueno, para finalizar, Suardo, ¿qué dejó la vuelta al porvenir? Pues nos deja primero preocupación, porque dependemos siempre de circunstancias que no están afectas a la federación, nos deja también un sabor preocupante que puede pasar esto en una vuelta grande, nos deja que ya no se debería valer, yo me fui con la primer día pensando en que los guatemaltecos estamos para apoyarnos, estamos para hacer las cosas diferentes, y nos pararon y se tuvo que cancelar una etapa. Cuesta hacer las etapas, se quedó la gente en el podio, se quedaron los organizadores burlados, para que no pudiéramos ni hacerla, el siguiente día viene la gente y nos siguen de atrás y por poco tampoco salimos. Eso se refiere a la manifestación de U, que entre otras cosas ha ocurrido también una vuelta mayor, bueno, no es suspender una etapa, pero sí ha sucedido, y como estábamos platicando de los accidentes, también ha ocurrido en Francia y en Italia, no estoy diciendo que está bien, simplemente que es una de las cosas con las que hay que lidiar y que seguramente la gente y ustedes deberían también ir pensando un poco en eso, o qué van a hacer, porque como se sabe que es la vuelta y hay una atención mediática sobre ella, pero es que alguien que va a manifestar en algunos sectores, aprovechemos la oportunidad para justamente llamar más la atención, así que esa es una de las cosas que no se debe descartar seguramente. No, pero es triste, ¿verdad?, porque es aprovecharse de un evento que es gratis, que es del pueblo, que es de todo, pero claro, vamos a tratar de serlo como nos tocó el año pasado, ustedes se recuerdan que nos amenazaban que iban a hacer paros y que iban a hacer, y gracias a Dios no hubo, ¿verdad?, el que sale beneficiado es Guatemala, y como le digo ahorita en el porvenir que nos dejó, hablemos de cosas buenas, nos deja una asociación de Chimaltenango muy activa, una asociación de Chimaltenango bien, ya viene Sololá caminando, Huehuetenango con su gente, y San Marcos, que están caminando, que están haciendo los procesos. Lo triste fue, para hablar de algo, es por ejemplo, Giovanni Sam, que tenemos muchas esperanzas en él, un pesanteco que está caminando, se cae en el primer día y se quebra la clavícula de nuevo, y ahorita tenía que ir al juvenil en México para fobiarse, terminaba su un día y se iba ya a Suiza, porque es un prospecto de la UCI que lo tiene fichado como un gran talento para desarrollarse, pero tampoco podemos correr riesgos de correrlo, Carlos, y mandarlo rápido, que se recupere y que vaya a Suiza, y yo creo que hay que, cuando las cosas pasan por algo, hay que esperar, y creo que lamentablemente tuvimos que declinar la invitación de la UCI para hacer este proceso con Sam, pero creo que por algo pasan las cosas y hay muchísimo futuro con ellos por delante, y esperar que se recupere pronto. ¿Por cierto, cómo hicieron los hermanos todos que tuvieron de un hipercáncer otro día? Pues bien, delicados, Gerson, tiene un par de coágulos todavía en la cabeza, hay que esperar ver cómo evoluciona, se le hicieron dos tomografías a los dos hermanos, el pequeño está mejor, Gerson, como le digo, tiene ese problema que se ha reaccionado en el problema de las tomografías, pero vamos a esperar ahorita el lunes, martes, para ver qué es, en conjunto con su equipo, qué es lo que procede, si hay que operarlo, si hay que ver qué se hace, pero es otra pieza que generalmente vamos a ver si no se pierde ya una vuelta. Claro. Concretamente, para cerrar esta entrevista acá en Testa Deportiva, ¿qué departamentos? ¿Oriente Chiquimula? ¿Zacapa? Me toca, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Qué bueno, padrino. Efectivamente, ¿o qué nos está seguro? ¿Seguro? ¿Diamos que está seguro, que está en plática, que está todavía muy lejano, o que, en fin, caballón, digo que no iba a decir, ¿verdad? Me encanta, me encanta. Bueno, seguro vamos, casi seguro va a ser periférico, porque no hemos tenido respuestas de... Periférico cierre. Periférico cierre, el arranque es en el... queremos salir de, ¿cómo se llama? Del parque central, que nos den la bendición, igual que siempre, y puede ser sacapa, podría ser. Bueno, eso es una de las pláticas que estamos ahorita a la espera, de ahí otra que puede ser y casi está segura, es el circuito en Casaltenango, el de la Marimba, otra que está confirmadísima es el circuito en San Marcos, aquel bonito que era el campeonato donde Román se puso el suéter, otra que es interesantísima y es buena para ustedes que sepan, y es que este año va a haber una contrarreloj, van a haber dos contrarrelojes, una contrarreloj técnica y otra que es una sensación también que queremos implementar, es una contrarreloj por equipos. Guay, pues. Sí, seguro casi también a este momento. Sí, estamos hablando de siete, o sea, tres prácticamente unas que están... Dos, tres, cuatro. Sí, ya empezó Carlos, ¿eh? No, no, ahora que usted me habla de esa contrarreloj por equipos me pongo a pensar justamente cuando fue el último contrarreloj por equipos que yo creo de hace rato, pero hace rato que no, y entonces eso es un espectáculo interesantísimo me parece, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Lo que queremos es hacer cositas un poco diferentes, que la gente se vuelva a involucrar en el tema del ciclismo, hay muchísimas ideas, corriendo por ejemplo queremos hacer fuera un poco de la vuelta, pero dentro de la misma vuelta hacer la etapa, la etapa es hacer una etapa donde llegue gente que no tenga, que le encante el ciclismo, que participe, y que pueda ser 50 kilómetros dos horas antes de la vuelta, que se inscriban, que tengan un suéter emblemático, réplica de la vuelta, y que empiecen a querer a relacionarse, y que ese concepto que ahora con el 21K y con ese fenómeno, quisiéramos nosotros retomarlo con la federación. Imagínense qué bonito, Carlos, que usted venga, vaya a una expo, ahí está el suéter líder de... Primero yo sea un guatemalteco firmándole y le diga, mire, mañana usted va a competir conmigo. Esa es la idea, ¿verdad? Fomentar a ese niño que va con su papá a una expo, a traer un suéter, que el número dorsal sea exactamente igual al número que están los participantes, que tengan un chip, y que se empiece a formar nuevas ideas, ya dejemos de estar pensando siempre en lo mismo, y nuevas ideas de que tenemos que cambiar, y que ese niño vaya seguro al periférico cerrado. Imagínense, con ustedes, con los medios, porque es interesante ver cómo cuando lleguen a mis fuerzas unidas, en los pueblos, primero son ustedes, ¿verdad? Donde está la gente que les hacen cola, puede estar la gente a la par de ustedes, y decir, miren, yo corrí la etapa, la última etapa de la Vuelta a Guatemala, ¿verdad? Este es un sueño que ojalá lo podamos lograr hacer realidad. Bueno, pues gracias por haber llegado a nuestros estudios. Esta mañana ya tenemos por lo menos alguna base ya oficial, pues oficial, ¿verdad? Ya tenemos que ir planificando la Vuelta, y ya cuando uno siente, ya se fue en julio por allá, ¿verdad? Y julio se fue más rápido, ¿verdad? Porque como había que gastar el bono. Y se fue, pero ratidito. Entonces ya hay una idea más o menos, y es que yo le agradezco por haber aceptado llegar a nuestros estudios, en donde ya está ampliamente conocido, y ya tendremos la oportunidad de seguir conversando, ya concretamente de cuál va a ser el recorrido. Pues, ¿verdad? Pues, muchísimas gracias a esta chica y Carlitos, yo estoy muy agradecido por estar aquí con ustedes, se les aprecia, se les quiere, con su salud espero que siga mejor. Y claro, ya estamos a nada de la Vuelta, va a haber un tema musical también interesante de la Vuelta a Guatemala para irnos involucrando, que empiece uno a sonar y que queramos. Así que, muchísimas gracias de veras, y muy agradecido, y que la Federación estamos humildes, estamos dispuestos a recibir todas las críticas posibles, y sabemos que ustedes saben de ciclinos, nos van a apoyar en eso.